Con la intención de generar una cultura de prevención de accidentes al momento de dirigirse en la vía pública, el Departamento de Educación Vial de Tránsito Municipal capacita constantemente a estudiantes sobre el conjunto de conocimientos y normas de conducta, a efecto de que sea multiplicado al interior de sus familias. Tratamos de hacer en estas ocasiones al niño policía de su propio papá. Muchas veces el policía no puede abordar, estar pendiente de los errores que cometen ciertos conductores, las imprudencias que cometen al momento de conducir. Por medio de los niños hacemos llegar este mensaje de tratando de hacer ese niño el policía de su propio papá, en el cinturón de seguridad, en la velocidad, en los saltos, en las imprudencias, el estacionarse en zona prohibida, en doble fila y los niños son portavoces en este caso. Mi mensaje sería conduce tú como quisieras que conducieran las demás personas o camina tú en las banquetas como quisieran que caminaran todas las demás personas. Este mensaje se adapta a cada uno de los niveles escolares, así como a los conductores en capacitación para trámite de licencia de manejo y en los centros de trabajo, donde la niñez tiene un papel fundamental, ya que el mejor maestro es el ejemplo. Yo no he visto a mis compañeros mucho porque yo siempre, antes de decir no están los peatones, siempre me puso por los lados, nunca entre los carros, y siempre miro por los lados porque siempre lo ha dicho mi mamá y mi tía. Ok, ¿qué decirle, cuál sería tu mensaje a los automovilistas que de alguna manera andan a prisa casi regularmente siempre? Pues, si están muy apurados, sí, pero que intenten tener el mayor cuidado posible, con los semáforos y con la gente que va cruzando. Ok, ¿has tenido tu conocimiento de que algún familiar, algún amigo, algún conocido haya sufrido algún accidente, como algún atorpellamiento o algún choque? Yo no, pero un tío de mi prima sí, por cruzarse en la carretera cuando venía un carro muy recio. Trágicamente, hace una semana murió. El maestro de quinto grado de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, en la Colonia San Miguel, Rosario López López, agradeció este ejercicio de concientización y precisó la necesidad de que sea replicado por otras instituciones, porque les ayuda en la formación de sus alumnos. Yo veo que entre más vengan de instituciones de ese tipo, en el caso de tránsito, si vienen de otro tipo de instituciones, como de salud, de la Cruz Roja, de bomberos, etc., 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 otro tipo de instituciones que vengan a apoyarnos para reforzar lo que nosotros aquí inculcamos a los niños para fomentar una cultura de civilidad, de valores, pues bienvenida sea, eso va a ayudar más a que nuestros alumnos estén más preparados para cualquier tipo de altercado que les pase en su vida. Con imágenes de Fidel Soto, para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Castellum.